La temporada de verano comienza cuando llega el Bonito del Norte, probablemente uno de los pescados más apreciados de nuestro mar Cantábrico, y sin duda, uno de los preferidos por nuestros clientes en Alimerca. Desde hace varios años en Alimerca mantenemos nuestro compromiso con el origen, consiguiendo en exclusiva para nuestros clientes lo que en Asturias denominamos el Campano del Mar. Se trata de los primeros Bonitos del Norte que llegan a la Rula de Avilés, los más esperados del año y los que se venden en exclusiva en las pescaderías de Alimerca. Un compromiso que mantenemos a lo largo de toda la temporada para que nuestros clientes disfruten del mejor Bonito, al mejor precio, cada día. Para la captura del Bonito del Norte, los pescadores emplean el arte más tradicional, denominado la cacea, una práctica que consiste en capturar los ejemplares uno a uno, cuidando cada Bonito como si fuera único, para que llegue en perfectas condiciones a nuestras tiendas. Una labor única la de los barcos del Cantábrico, que consiguen el mejor pescado respetando el producto, la profesión y, por supuesto, el medio ambiente. Este es nuestro compromiso con la pesca tradicional, con nuestro origen y, por supuesto, contigo. En Alimerca queremos lo mismo que tú.